Cuando se lo coma, piensa lo bueno Ahí viene, ahí viene Corre, 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 corre Hola, que tal todos Bienvenidos a mi canal, encontramos de nuevo El ART, y seguimos con la serie De Crystal Park Esta vez vamos a ir por uno de nuestros primeros Especímenes para el recinto El recinto, el primer recinto que No sé si ya los mostré, pero los voy a mostrar A continuación, luego de que Vayamos a ver cuál es el objetivo De hoy, si no estoy Mal, es el Triceratops O es el Triceratops Zairas, o es el Triceratops Horridus, uuuh, no lo sabremos Bueno, vamos a mirar En nuestro celular a ver que tenemos para hoy Nombre común, Triceratops Especie, Triceratops Horridus, tiempo Cretácico superior, dieta Herbívoro, temperamento Territorial, con sus cuernos Duros como rocas, la placa de la cabeza En forma de escudo, y un torso enorme El Triceratops horridus con sus tres cuernos Tiene una presencia intimidatoria Sin embargo, este gigante es un herbívoro Que solo caza vegetación El Triceratops llega a medir alrededor de 9 metros de largo Y 3 metros de altura Puede pesar entre 4 a 6 toneladas Sus robustos miembros Soportan al Triceratops, pero es probable que este Dinosaurio no pueda moverse muy rápidamente Pese a esto, uno de sus ataques favoritos Es embestir a su enemigo con sus fuertes cuernos Utiliza su boca en forma de pico Y sus banduíolas plagadas de hileras de afilados dientes Para triturar y machacar las zicas, helechos Y otras vegetaciones bajas La cabeza del Triceratops es su rasgo más imponente Mide entre 1.2 a 1.5 metros Y está dotada de unos impresionantes cuernos Y una placa frontal Utiliza sus cuernos, uno corto sobre la boca Y dos largos sobre sus ojos para embestir contra depredadores Como el Trierats Detrás de sus cuernos, tiene una placa ósea frontal de 1.8 metros de ancho No estamos seguros de la finalidad de esta placa Pero probablemente proteja el cuello del dinosaurio de los depredadores O como el plumaje abierto de un pavo real Podría haber atraído a las compañeras en rituales de aparamiento También podría haber actuado como radiador Ayudando al Triceratops a regular su temperatura Notas de exploración por Elena Hualca Nombre común, Triceratops Especie, Triceratops oridus Tiempo, Cretácico superior Dieta, Herbívoro Temperamento, Territorial Salvaje Triceratops oridus es, con mucho, el dinosaurio más reconocible de la isla Normalmente un animal de pastoreo muy dócil El Triceratops se vuelve extremadamente agresivo una vez enfurecido He visto a los Triceratops tener una reacción especialmente hostil al tiranosaurio en la isla, con manadas atacando en masa Domesticado, una montura común para aquellos que montan dinosaurios Triceratops se desempeña como un animal de carga y un dinosaurio de combate La placa frontal ósea del Triceratops funciona de manera excelente como cobertura del ataque frontal y la carga del dinosaurio es increíblemente peligrosa Triceratops perseguirá a los posibles depredadores y ladrones de huevos, con un prejuicio increíble Ok, osea que vamos por el Triceratops común El Triceratops A ver Vamos a darle una lanzadita a ver que podemos llegar Igual creo que ya tenia todo lo que necesitaba encima Vamos a ver que dice el diario El diario De No, esto no es un diario, esto viene siendo un journal que vendría siendo Ah Mi inglés está fallando en este preciso momento, acaba de ser PUSH mi cabeza Bueno, el punto es que vamos a mirar este librito y vamos a ver que necesitamos para Tamiar a este, para poder conseguir Este, esta criatura Esta criatura, este dinosaurio Así que bueno Esperemos que cargue, 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 cargue Dos horas después Mil años después Bueno, tengo más o menos entendido que sí o sí tengo que dormir Por regla generada todos los hay que adormirlos Lo que quiero saber es si debo pelear con ellos o no debo pelear con ellos Pero esto se quedó, a ver, a ver, eso A ver, entonces, Triceratops Tenemos Eoceratops, Triceratops Si es este No, este no es Tampoco Este, creo que sí es Creo que es este A ver, dice ¿Requiere caos? Sí, debo desmayarlo Y después combate ¿Y cómo va a combatir contra él? ¿Requiere combates? Bueno, esto sí, ya Bueno, Kibels, Berry, Simple Kibels Brazo de Reds Tenemos el brazo de Reds Creo que no tengo ningún brazo de Reds Uy, 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 uy Tengo que ir a matar algunos Reds ¿Y dónde habrá alguno por acá? Ja, eso va a estar complicado A ver, por ahora Vamos a primero a ubicarlos Igual primero debo dormirlos, ¿no? Bueno Vamos a ver qué pasa Ahí vamos volando Hacia nuestro barquito Si no soy mal Está por acá Uy, ¿qué fue eso? No sé, llegué contra el suelo A ver, otra abladita Uy Bueno, debió haber entrado por la entrada Pero bueno Guía aquí Vámonos nadando Estas alas no me dejan meter bajo el agua Sí, posible no Rayos Ah, pero sí puedo nadar con ellas Bien, perfecto Bueno, vamos a entrar a nuestro Glassland Horizon Glassland No sé si lo pronuncio bien Y Carmen lo hice hace mucho tiempo Pero no sé si se lo pronuncio bien A ver Sube, 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 sube Ahora vamos a ir acá Genial ¿Por qué no puedo subir el Glassland? Glassland Horizon A ver Vamos para acá Gasolina No tiene gasolina como raro Nunca tiene gasolina este equipo A ver Vamos a llevarnos unas cuantas de estas Con cuatro creo que es suficiente A ver Metámonos la gasolina Encendemos y lo arrancamos Listo Entonces vámonos derecho hacia donde está la entrada del parque La entrada principal Y de ahí nos dirigimos A un lugar que creo que la última vez que estuvimos construyendo Vi algunos Triceratons Así que bueno Primero que vamos a encontrar La muralla No sé si la he mostrado antes Pero de frente hay una muralla Que no creo No está cargando texturas Ahí ya está cargando Esa muralla tiene una entrada Que aún no terminaba de construir Así que hay simplemente un orificio Por donde vamos a entrar Y de ahí ya está la entrada A nuestro querido parque A ver Acelera el chofer Que te viene persiguiendo Mosasaurio A ver Bueno entonces La idea es ir a Campinito Los brazos de Reds Tendré que ir a matar Algunos Reds Uy Un poquito de lado Es que está cargando Está cargando las estructuras Que hay acá El barco Me estrelló de frente Contra el barco Estos tirones Van a ser normales De todo Es imposible Mientras carga todas las texturas Como pueden ver Hay una construcción muy grande Y de hecho aquí ya llegamos Vamos a ver Si me parqueo por aquí Por un costadito Bueno Creo que Por acá Quedaría bien Si logro meterme en reversa Acá Si no Por este costado de acá Ayos Nunca logro parquear A ver A ver A ver Ahí fue Ahí fue Uy Ahora me parque demasiado bien Que he metido entre la estructura Digamos que acá Para que no se vea tan mal Ahí Listo Ahí Anclamos ahí Y bueno Esta es la estructura Digamos que aquí Ya llegamos Uy Pinches a las culeras Ay Estoy buggeado Estoy buggeado Oh 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 Vamos a quitar este Que es lo que me está buggeando O eso creí Rayos Bueno Tuve que romper un poco esto Ya después lo arreglaré Pero bueno Esta más o menos A la entrada del parque Tenemos algunos hologramas Me encanta este holograma del grifo Y por acá tenemos unos beavers Y tenemos acá Al fénix El fénix Y tenemos unos pequeños hologramas Por acá está la entrada Nos dirigimos Haciendo fila Con distanciamiento social Y tapabocas Y llegamos a la entrada Aquí nos registramos Registro Entrada Aquí hay unos pequeños especímenes De nuestros Especialistas Por aquí hay algo interesante No voy a dar muchos datos de esto Pero tenemos algo muy interesante Nuestros científicos Están trabajando en cosas raras Y por aquí Ya es la entrada A el parque Tenemos que buscar Si o si Los reds De todas maneras Voy a mostrarles ese recinto Ay carajo Y donde está la A ver Ya que aquí abajo Bueno Mientras baja el ascensor Les voy a mostrar un poco Cómo está quedando esto Aspiro que quede un poco mejor Más adelante Igualmente lo iré trabajando Lo iré mejorando Poco a poco Por ese lado tenemos Algunos Cosas de recuerdos Tenemos unos huevitos Aquí hay un huevo de reds Este creo Este pequeño es de reds Pero de hecho Es el tamaño de atrás O ese es de giganoto Bueno Los iremos a ver Ay aquí hay un Un keikurus Recién nacido Es un muñequito Por acá tenemos Pues Pescado Si iba a decir Este es un Bueno Este es un salmón Mientos de sable Así estoy seguro Fruta Local Algunas artesanías Y aquí algunas armaduras Y por acá Si no estoy mal Hay unos especímenes Tenemos un pequeño Oh Un tuizor Chiquitico Aquí tenemos Un lobito Y aquí teníamos Un pollo Ah no Un dodo Bueno Vamos a ver Si si llegó O no llegó A ver Nuestro ascensor A ver Si ya llegó Bueno Vamos a subir Que paso que no sube Listo Bueno aquí Esta es la entrada De todo el parque Por allá tenemos Algunas instalaciones Creo que no les mostré El edificio Donde están Ya Las instalaciones Decidí cambiar La ciudad Por un edificio Donde podamos Pues Tener viviendo A todos nuestros Colaboradores Por allá se alcanza A ver un poco El edificio lateral De esto La parte abierta Hay que decorar Un poco más Pero bueno En principio Eso va quedando así Y aquí ya tenemos La entrada Al parque Me haría falta Bueno Hace falta La entrada Triunfal Y se la ponemos Más adelante Pero bueno Más o menos Hacia allá arriba Quedan los primeros recintos El primer recinto Que va a ser El de El Criceratops Recinto Que ya está Construido Por lo menos Las vallas Las vallas No Como se dice Vallas Vallas Bueno Las paredes Para que no se me escape Y ya están construidas A ver Esto sube súper lento Tengo una muy buena vista Por allá Tengo planeado Grandes cosas Para esta agua A ver Llegamos Como pueden ver Aquí ya tenemos En principio Unas de estas Aunque creo que Están al revés Creo que el eléctrico Debería ir hacia afuera Pero bueno Ya como está Se queda Haría falta Oh por dios Donde está el carrito Y porque está abierto Esta cerca No hay carro de safari What the fuck Donde está el carro de safari Bueno Se supone que en principio Esta línea Es la que sigue El vehículo de safari Que no tengo ni idea Donde quedó Debe estar en el recinto De hecho Y aquí tenemos Una pequeña desviación Esta roca va a estorbar Después Que va para seguir derecho Para ir a la izquierda Y para Si sale a la izquierda Y hacia la derecha Si a la derecha Ya sigue el recorrido Este recorrido Lo estamos haciendo a pie Pero más adelante Lo haremos en safari Y bueno Tengo mis dudas Bueno vamos a seguirlo Se supone que hacia este lado Ya seguimos avanzando Hacia los recintos Después pondré Señalización Aquí hacia la derecha Si es acá No creo que era más abajo Después de pasar El siguiente desfiladero Donde me voy a desnucar Porque no hay por dónde brincar Ah pero tengo alas Así que no va a pasar nada A ver Creo que Si no estoy mal Bueno por acá Sigue, 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 sigue Eso Aquí hay un desfiladero Uy Y si me pegué Contra la roca Al fin de cuentas Y si aquí tenemos El desvío Tenemos el desvío Hacia el recinto Vamos a ver si Realmente el vehículo Está allá O no está Aquí está la entrada Al recinto Puerta que debe Abrirse y cerrarse Automáticamente Pero está sin electricidad En este momento Aquí también tenemos que hacer Para el siguiente capítulo Los lugares donde vamos a tener Los observatorios Desde donde vamos a ver Nuestros Especímenes de Triceratops A ver Se supone que Aquí hay uno En este árbol va a haber Uno de los vitrales Para poder ver Una de las ¿Cómo llamarlas? No, no está acá El vehículo O por Dios Pero bueno Más o menos De este tamaño Este recinto Como pueden ver Está totalmente cercado Toda esta área Va a ser el recinto De los Triceratops Y estos árboles grandes Los vamos a aprovechar Para hacer algunas Es que no sé el nombre Vitrinas De observación Creo que sería Lo más cercano Al nombre real No me juzguen Me pasa cuando grabo Que siempre se confían Las palabras De lo que yo quiero construir Pero bueno Vámonos derechito Hacia donde tenemos Donde vi Los especímenes De Triceratops Creo que era por acá A ver A ver Uy Aquí sí puedo volar Tranquilamente A ver Creo que por acá Si no estoy mal Era acá 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 Uy Alcancé a golpear A ver Si estoy bien ubicado Era por este lado Si no estoy mal Era por acá Acá sí Uy Uy Que paso derecho A ver Si no estoy mal Vamos a ver Siete Ya estoy haciendo mal Triceratops Nivel cincuenta El problema es Que necesitamos De nivel ciento cincuenta Si no estoy mal Este cual es Este es nivel Por aquí A ver Nivel ciento cincuenta Teriniosaurios Nivel cincuenta Nivel ciento cincuenta Aquí hay una hembra Y un macho Ahí están Nuestras presas El problema es Que cuando los ataquemos Nos van a volver pedazos Bueno Creo que no hay Ningún animal agresivo Vamos a mirar Bueno El Terino Si nos acercamos Puede ser algo agresivo 44 cada día Uf 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 Bueno Lo primero Organizar las trampas Necesitamos Dormirlos Que no Es lo más básico Eso sí lo podemos hacer Desde una parte de esta Pero tenemos Unas trampas Para encerrarlos Y unas torres Para dispararles Esas trampas Para mantenerlos quietos Y estas torres Bueno De hecho Una torre para Por si acaso Ahí voy Bueno Vamos a volar A ver Analicemos Están hacia el lado de allá Uy Uy Vamos a rodearlos Así este lado Lo que me preocupa Son estos de acá Son nivel 50 Pero el problema Es que No sé si cuando ataque A los de nivel 150 Vengan por mí Vamos a ubicar La torre Estratégicamente ¿Este es el de nivel 150? Sí Sí es este Vamos a poner esta torre acá Esta es una torre Muchos especímenes Bueno Bueno esta trampa ¿Será que si cabe aquí? Vamos a ponerla acá Creo que en principio Entrarían perfecto Vamos a poner Una hacia un lado Y otra hacia el otro No saben Que les espera Bueno Lo siguiente Es dormirlos Pero primero que todo Voy a ir Por los Bracitos de Reds Creo que No Voy a emitir la pelea Porque más adelante Va a tener equipo Reds Y eso Pero bueno Voy a matar a unos cuantos Reds Y ya hablemos Bueno Ya llegamos Ya traemos los bracitos Maté 6 Reds Y hice la preparación Ya tenemos por acá Los bracitos de Reds Reds Que esto es lo que vamos a tirar Cuando ya los durmamos Así que vamos a proceder A dormirlos No sé cuál era Creo que era este 150 Bueno Para dormirlos Sí Vamos a irnos Hacia Aunque Sería genial Sí Bueno Vamos a intentar hacer algo Este es nivel 50 Este no lo necesito Aunque bueno Este lo podría dormir Solo para abrir una cosa Uy Uy Menos mal Puse la torre Estoy bajo ataque Creo que no fue una buena Bueno Bueno Estos son de nivel 150 Te vas a tener que dormirlos a todos Bueno Este dejémoslo allá Sé que había atravesado Allá Uy Sí Tiene que El seca de Tarmor Uy Estoy pero peligrando yo acá Bueno De hecho Estos no me interesa Si los mato Así que voy a utilizar Utilizantes más Más fuertes A ver Creo que con eso Le meto Ese se alarga Porque ya se va a dormir Por aquí había otro Sí se la pegué Ese es que necesitaba A ver Se la pegué al suelo Es que si bajo A ver Vamos a bajar Para intentar buscar por la puerta Uy Tiene la cabeza acá metida ¿Cómo? No sé Eso 150 ¿Cómo es que no logro dormir? ¿Qué quiero dormir? Uy 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 Ahí fue Ahí fue Es que necesito dormir El de 150 Que son los peligrosos Ese ¿Cuál es el de 150? Estos sí Los meto a tomar por facilito Ese Uno menos Uy 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 De hecho ese se durmió No sé si me alcanzan las Aquí hay otro Uy 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 Yo sabía que esto iba a ser algo complicado acá Bueno este ya casi lo debo Tiro Tiro Nivel 50 No y es que donde salga me matan Ahí fue Ahí fue Ahí fue Ah Tirazo Bueno ya casi lo tenemos Ese de allá También está que se de verme Eso Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Eso Ahí va Va para el suelo Ese también va para el suelo Me tocó dormir toda la maná Bueno este también está que se de verme Uno menos ¿Cuál me falta? ¿El de allá? ¿Qué tal está? Ese ya se de verme Bueno Tengo algo de miedo al salir Pero creo que ya todos están dormidos Creo A ver Uy Bueno 50 50 Bueno aquí hay que despierten No tengo prisa Me interesa El El de nivel 150 ¿Dónde estará? Uy uy No me digan eso Estos todos son nivel 50 Estos no me interesan ¿Dónde está el nivel 150? Uy uy ¿Dónde está el nivel 150? ¿Qué tal? ¿Dónde se fue? ¡Ah! 50 50 50 ¿Dónde está el nivel 150? ¿Dónde está el nivel 150? Oh oh Nivel 50 50 ¿Dónde está el 150? ¿Se escaparon? No puedo creer que se hayan ido Bueno me tocó Bueno me tocó usar el Dino Tracker No No Will Triceratops 150 ¿Dónde está ese desgraciado? Así allá Allá la vi ¡Belleza! Ahí se escondió uno Bueno aprovechemos que está por acá Uy 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 No quiero ¡Wa! Nivel 50 tiro la cabeza ¿Qué se me hizo el? El Triceratops Triceratops 150 Está detrás de esta pared Claro se fue el hija madre ¡Uy uy 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 uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Ay pero es que se pierde ¿Por cómo carajo se pierde? No sé si tiene casi 3 metros de Allá está Ese es el que me interesa Un tiro más ¡Ay se me escapó! ¡Listo! Lo tenemos Bueno aquí empieza lo bueno Esto ya no nos sirve para nada Porque no vamos a depender de Torpor Sino de ¿Qué nivel es? Bueno tenemos que bajarle la vital a la B Ahí tienes ¿Cuánto tienes de vida? 14.000 No Tres ceros Tienes 143.500 de vida Esto va a estar bonito Gente Preparados para la pelea Pero bueno Ah bueno El Torpor ya Bueno igual vamos a poner algunas trampas De estas Por mi seguridad Hasta por acá La cuerda de esto Si está conectada Pero ¿Dónde está conectada? Ah ok Ah Uy Esa está conectada Esta otra Pongámosla acá Bien Creo que con eso es suficiente Vamos a ver Necesitamos tirar este bracito Cuando se lo coma Pienso lo bueno Ahí viene Ahí viene Corre 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 ¿A dónde me escondo? ¿A dónde me escondo? No me alcanza a golpearme Estoy Está muy cerca Es que no me deja ni moverme Pero donde Me coja a distancia Aquí fue Aquí fue Eso ahí Se fue Se fue Está escapando Está tomando impulso ¿Dónde está? Oh Qué tirazo Uno más Uno más ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! Corre 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 ¿Dónde está? ¿Se la pegué? No No se la pegué 12 mil Ahí fue Ahí fue Uy estoy bien Aquí fue Eso Listo Ya 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 Felicia Tenemos el primero Bueno Parece que tenemos el primero Tiremos el Kivel Comete ese Kivel Listo Tenemos el primero ¿Dónde está el otro? No tengo ni la menoría A ver ¿Será que si le tiro otra de estas? Vamos a que se ve que vaya atrapado De ahí no se mueve ¿Será que sí? Sí Sí Tenemos el primero Listo Bueno no fue tan difícil Como lo pensamos A ver Si me deja salir Sería genial Ya Ahí está Bueno algún día saldrá de allá Ahora Vamos a buscar el otro Que no tengo ni la menor idea De dónde está A ver Triceratops Nivel 150 Había un 150 mujer ¿No? Loli ¿Qué se habrá hecho? Si no estoy mal Yo lo vi para este lado Bueno El Triceratops Se quedó ya atrapado Por allá de estar Ahorita lo busco Vamos a ver si por este lado Encuentro la hembra ¿No? La hembra estaba Yo y los dos ¿Será que la maté? No Imposible que la fuera a matar No mato Triceratops No me salen Me salen solo los Las hembras de nivel 50 ¿Dónde estará? Triceratops ¿Tan raro? Estoy seguro que había una hembra ¿Dónde se habrá ido? Triceratops Muy bueno Voy a tener que buscarla Y cuando la tenga Vamos de una vez Con la lucha Bueno Ya estamos de vuelta Y nos estamos ya Golpeando con el Triceratops ¡Ah! No sé de esconderme No sé de esconderme ¡Ah! ¡Fue! 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 ¡Corre! 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 ¡Ah! Bueno Aquí es más complicado que me... ¡Uy! ¿Sí le di? Sí Bueno Ya tenemos la hembra Casi no la encuentro Estaba detrás de la montaña ¡Ay! Me equivoqué Está echando reversa Está echando reversas Bueno Vamos a intentar darle Pero me gustaría alejarla de acá Para que De hecho hay otro que aquí está golpeando ¿Por qué hay otro? Hay un Triceratops que ya despertó Así que ya despertó este Vamos a dormir primero el de 50 Porque si no nos va a atorpecer un poco la tarea Ah, se la pegué Justo a la... Bueno Las trampas sí están funcionando perfecto A ver Esto tiro a la cabeza Bueno Se fue Esta es la que necesito tumbar Está como muy pasiva Esta hembra está muy pasiva Bueno Mejor para mí Porque va a poder dormir Tranquilamente Ah, sí Se la pegué el Gatimimus Bueno, tenemos Gatimimus Listo Me tocó dormir la familia entera Para poder cazar solo uno Listo Tenemos la hembra y el macho Listo Bueno, aquí lo mismo Esto ya no nos sirve Tiramos aquí cerquita Esto para que lo huela ella Solo ella, espiro Ahorita se levantan todos Si se levantan todos Va a ser una pelea Pero drástica Aquí viene Uy, uy Ah Uy, uy Me la pegó, me la pegó Me la pegó, me la pegó Corre, corre Esto me deja reaccionar No me deja hacer nada Corre, corre Ahí, ahí, ahí Me alcancé a meter a la reja Bien, bien, bien Ahí la metí, la metí Uy, me rompió la armadura De ahí si no la saca nadie Ah Ahí fue, ahí fue Menos malas se revienen La de esta Uf, apenas fui Listo Listo Ahí fue Ya tenemos la hembra Que coma, que coma Vamos a acariciarla Le tiramos otra de estas Y con eso tenemos ¿Dónde está el macho? Pero el macho sí Es que es medio pendejo Y se quedó por allá encerrado A ver Uy, quedo con esas flechas clavadas Hasta Y es el primero Se hace el más débil Diría yo, ¿no? A ver Aquí hay comida Aquí hay comida Ven, come Desgraciada Pero no me empujes Listo Tenemos la hembra Y el macho ¿Dónde está el macho? Quieta ahí ¿Dónde está el macho? El macho, si no estoy mal Creo que lo dejé por acá No, no puedo salir No puedo creer que no haya podido salir Un triceratops macho Todo poderoso Y no ha sido capaz de salir de ese encierro ¿Dónde? Acá está Aquí está, aquí está ¿Es este? Uy, no, no, no Este no es No está por acá Esto es por acá Pero sí está difícil La salida de ahí A ver Está atrapado ¿Con qué lo podré Zafar yo de ahí? La única sería Atacar él ¿Cómo hago? Uy Va a ser complicado La sacada de ahí A ver ¿Cómo lo saco? Bueno Después lo sacaré De todas maneras También tengo que ver Cómo los voy a sacar De acá abajo Porque estamos Literalmente en un beco Y hay que subir Hacia el recinto Ya en el siguiente Haremos los observatorios Y Podría también Bueno Estos podría aprovecharlos Creo que sí Va a aprovechar Todos estos Triceratops Que están dormidos Va a tener unos cuantos Para que se vea Más lleno el recinto Así que Bueno Yo creo que me voy a despedir Aquí al lado De nuestra querida Triceratops Tamiada Por fin Lo logramos Bueno Espero les haya gustado El capítulo de hoy Si les gustó Suscríbanse No me olviden de dejar Bueno Este Triceratops Ya tiene nombre No recuerdo Pero está Nombrado por Aloka Y si no Creo que es Dangerous No recuerdo el nombre Pero bueno Ya para el siguiente Me acordaré del nombre Y lo pondremos Así que Chau chau Hasta la próxima Chau 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 chau